Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa tu mirada, que ya no me desarma Regresa las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada, no Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada No quiero detenerme Para encontrar pedazos de mi corazón Y otra vez romperme al darme cuenta